Los colores hablan, gritan, lloran, los colores me sonríen. He retratado a cinco genios de la pintura de mi país de un trazo único. Pablo Picasso, Maru Jamayo, Diego Velázquez, Remedios Varo y Salvador Dalí. He interpretado el arte y la personalidad de cada uno de estos maestros a base de colores, usando una jerga cromatica. Ya que los colores tienen muchos idiomas y yo, yo tengo el mío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!